Yo te voy a decir lo que dice Arangure. Yo no sé si es cierto o no es cierto. No te olvides que Arangure trabajó para una empresa privada de energía, entonces nunca se puede saber. Pero han liberado los precios a nivel internacional. Nosotros tenemos que tener los precios más caros del mundo, estimo menos Uruguay. Lo que pasa es que hay componentes impositivos dentro del precio que es difícil comparar con Estados Unidos porque por ejemplo no sabés cuánto tiene de componente impositivo Estados Unidos. Pero de cualquier manera tuvimos un aumento más o menos en la nasta más cara que es la infinia este año de ya del 13 y pico por ciento. O sea que casi estamos cumpliendo la meta de inflación de todo el año. Y las nastas normales y el gasoil alrededor del 11 por ciento. Eso es lo que tuvimos de aumento este año. ¿Por qué aumentan? Porque dicen que aumenta el petróleo y porque aumenta el dólar. Y está todo atado a eso y como casi se importa todo en este momento, lamentablemente se está importando todo el petróleo y toda la nafta, o casi toda. Entonces eso hace que, de acuerdo a lo que piensa este gobierno, hay que aumentarlo. Con respecto a los precios de la nafta super, infinia, el diésel, el diésel infinia, ¿en qué precios han quedado en este momento? Y ahora quedó la infinia, quedó en 32 pesos, 31.99, la más cara que tenemos. El gasoil más caro que tenemos quedó en 28.14, que es el infinia diésel, que era el euro antes, y la nafta super quedó en 28.58. El gasoil quedó en 23.78. Estimo que YPF aumentó menos que la competencia. No lo puedo corroborar bien porque la semana pasada aumentó la competencia y se habló de un 6, 6, 7%. Y YPF aumentó un promedio del 3% esta vez. Aumentó menos que la competencia. Así que no sé si habrá otro reacomodamiento, no lo habrá. Esto, viste, nunca nos avisan. Nosotros nos enteramos porque cambia el surtidor. Como estamos conectados con YPF, no podemos tocar nada. Marcabas esta cuestión que durante este 2018 ya se produjeron 3 aumentos de nafta. Y bien remarcabas también esta cuestión que no saben si durante el año puede darse otros aumentos. Si el petróleo sube debe estar en 65 dólares más o menos el barril. Si llega a subir a 70, 75, te lo van a aumentar. Y si el dólar se mueve, como todo haría suponer, yo no soy economista, soy práctico nada más. Pero como todo hace suponer, porque si la inflación viene manejándose con los valores que se están manejando, el dólar no se va a quedar quieto. Y si sube el dólar, como es producto importado, va a subir. Y por último... Sería imposible que quede fijo hasta fin de año. Sería imposible. Y por último, teniendo en cuenta el flujo de gente que habitualmente pasa aquí por YPF Panamericana, ¿cuál es la opinión que ellos emiten sobre este aumento de nafta? No, no, no hablan. Todo el mundo dice malas palabras, pero es normal. Vos vas al súper a comprar la leche y cuando ves que vale 2 pesos más, pero bueno, es así. Y tienen que cargar y cargan. Hay un famoso chiste de los 500 pesos, pero ya lo conocés, ¿no es cierto? Vino a cargar 500 pesos y dame 500 pesos. Y tipo, el playero le puso 500 pesos. Y te dice, ¿y dónde aumentó? Si yo te pedí 500 y me diste 500. Bueno, esa es la mentalidad. O sea, que carga 500, sigue cargando 500, sigue cargando 500 y cada vez carga menos. Bueno, esa es un poco la historia. Entonces se achisca la venta. Después se repunta, pero ¿sabés qué pasa? Que depende de la clase también. Vos ves que, por ejemplo, los autos de mayor categoría siguen cargando más o menos lo mismo. Hay gente que tiene mucho poder adquisitivo y la gente que va teniendo cada vez menos poder adquisitivo es la que más sufre, como en todos los casos. Y por último, ustedes como proveedores, ¿le preocupan estos aumentos sucesivos en el precio de naftas? Y claro que preocupa. Preocupa porque nosotros sabemos que el mercado se va a ir reduciendo. Esto es una cosa natural. Si vos tenés un sueldo de 20.000 pesos y te sube el gas 40%, la luz del 30%, y te sube la nafta el 13%, evidentemente vos dejás de consumir nafta porque tenés que seguir comiendo. Es decir, vas achicando tu sueldo, ahora el que tiene otra actividad importante, el que sus precios acomodan con la inflación, va a andar. Pero esto repercute en los precios, es evidente.